Por este 40 aniversario, la formación permanente, el servicio a la comunidad y el sacrificio que han desarrollado ustedes, casi igual al que se desarrolló hace 40 años, lo único que han cambiado son los momentos, pero las circunstancias siempre. A la policía le ha tocado trabajar de sol a sol siempre, por eso los felicito y los animo a que sigamos en esta lucha y cuenten con todos nosotros.